Hola, hola, queridos pacientes, bienvenidos a este su consultorio virtual de pulmón crítico. Les habla Abraham Ali y hoy vamos a tratar un tema que han pedido durante muchas sesiones del consultorio virtual de pulmón crítico y se trata de este que ustedes tienen en la pantalla. Vamos a tratar de hacer un análisis inicialmente sencillo, una comparación entre el concentrador portátil o la bala de oxígeno. ¿Qué necesitas tú como paciente? ¿Qué le debes recomendar como familiar de paciente a aquel enfermo respiratorio que requiere un soporte con oxígeno por fuera de la casa? Vamos a hablar específicamente por fuera del hogar. Entonces son las seis de la tarde y dos minutos en este momento en la ciudad de Bogotá y en muchas de las capitales de América Latina y por consiguiente vamos a comenzar pulmón crítico. Entonces, hablando específicamente del tema que nos invita el día de hoy, he tomado la decisión mientras preparaba lo que les iba a comentar a ustedes de hacer una serie sobre oxígeno. Fíjense que recientemente en el consultorio anterior terminamos una serie sobre el tema de la tos y ahora vamos a cambiar a una serie sobre oxígeno. Resulta que cuando preparaba la presentación dije, claro, hay muchas personas interesadas en entender la diferencia entre el concentrador portátil y la bala, pero va a ser complicado hablarles si antes no explico cuándo está indicado el oxígeno, cuándo se considera un paciente hipoxémico, cuándo y con qué criterios un médico toma la decisión de prescribirle un paciente oxígeno, cuáles son los diferentes tipos de maneras en las que se prescribe el oxígeno, todos los dispositivos que hay, y por qué se presenta el descenso del oxígeno. O sea, comencé a analizar y se me ocurrieron tantas cosas que casi cambio el plan y comienzo por un inicio básico hacia adelante. Pero como ya había publicado un mensaje que hoy iba a hablar de este tema, entonces decidí que sí voy a hablar de este tema, pero que luego que termine no solo va a quedar aquí, sino que durante varias sesiones vamos a hablar de los diferentes tópicos a los que se refiere la terapia con oxígeno, de modo que ustedes van a poder entender todo como una globalidad, no solamente en la parte pequeña del concentrador portátil. Entonces, manos a la hora. Entremos a hablar de esto. Lo primero es definir en un paciente que uno le va a prescribir oxígeno ambulatorio, insisto, no en la casa, si tiene o no una indicación. Y por eso les pongo esos labios azules. Exageración de lo que se conoce como la cianosis en los pacientes. Cianosis es clínicamente tener los labios morados, azulados, o tener las manos azuladas también, o estar definitivamente todo azul, lo cual está indicando que no se encuentra la cantidad suficiente de oxígeno en la sangre. Ese es el primer paso. ¿Tiene usted indicador o no de un oxígeno ambulatorio? Pues resulta que a ustedes les va a parecer que es obvio que sí se necesita, pero hoy, hace pocos minutos, vi aquí en mi consultorio un paciente que oxigenaba perfectamente bien. Yo le coloqué el oxímetro y saturaba 91%. Normalmente, en esta condición, debería decir que no necesita oxígeno, pero resulta que sí lo prescribí y sí le prescribí un concentrador portátil de oxígeno. Para que entremos en la situación específica, ¿por qué tomé esa decisión? Porque ese paciente, muy joven, activo laboralmente, cuando camina, cuando hace actividad física, que es para lo que se prescribe el oxígeno ambulatorio, se desoxigena a 79% a la altura de Bogotá. ¿Comprenden ese primer paso? En reposo no necesitaba oxígeno, pero cuando caminaba necesitaba la prescripción de oxígeno. Eso pasó hace menos de dos horas. Entonces, una forma es la forma clínica de poder determinar eso. El segundo aspecto para poder lograrlo es mediante la medición de la saturación de oxígeno y uno allí podrá encontrar pacientes muy desoxigenados que van a requerir la prescripción o de bala o de concentrador. Pero también a algunos pacientes se les puede hacer la prescripción por medio de los gases arteriales para saber que lo requieren o no lo requieren. Entonces, lo usual, ustedes van a tener con frecuencia que llegan los pacientes al consultorio con esto que están viendo en la imagen, con el asa arrastrando una bala de oxígeno similar a esta, con un humedificador y transportarse en un bus, en un taxi, en los diferentes medios de transporte de nuestras ciudades y también del campo. Con esto que ustedes están viendo es supremamente complicado, pero también existen unas balitas. Hoy tuve un paciente de esas características, llegó con un bolsito pequeño, de allí sacó la bala de oxígeno y dijo me siento ahogado y se colocó la cánula nasal para poder recuperar su oxigenación adecuada. Y uno le puede parecer que este bolsito tan pequeño, tan práctico, que como le digo lo llevaba debajo de su axila, puede ser la solución y que no se necesita nada más. Para las personas expertas en este tema, la situación que genera, el reto que se genera con este tipo de balas, pero que también se genera con este tipo de balas que ven a los pacientes arrastrando, es el tiempo que duran esas balas. Resulta que estas balas, para que duren más, se les pueden colocar unos ahorradores de oxígeno, sistemas que solamente botan el oxígeno cuando el paciente inspira, no por la boca, por la nariz, cuando toma aire, en ese caso es cuando sale el disparo del oxígeno y eso hace que se logre ahorrar oxígeno de este tipo de balas. Esa es la primera situación que sería bueno tener en cuenta, algunos pacientes les pueden servir, pero de todas maneras estas balas se acaban supremamente rápido. Esa es la situación esencial que genera la gran dificultad. El tiempo que dura la bala activa para poder transmitirle a ustedes la cantidad de oxígeno que se necesita. Entonces, allí viene un concepto supremamente importante y es que todo este sistema de balas son finitas. Duran lo que duran y el tiempo que dura cada uno de este tipo de balas portátiles, va a estar determinado, eso les puse aquí finito, por no solo el tamaño de la bala, esta es muy pequeña, esta bala es mucho más grande, pero igualmente la bala termina en un tiempo determinado acorde al flujo de oxígeno que un paciente tiene. Si uno toma una bala de las pequeñas y la coloca a un flujo de oxígeno de 4 litros por minuto, se acaba en una hora o menos. Cuando se coloca a 2 litros por minuto, a 1 litro por minuto, el tiempo que dura puede subir de 3 a 4 horas, no dura más que eso. La balita grande, no la que se coloca abajo del hombro. Esa es la gran dificultad que se tiene. Pero uno puede evolucionar a un concepto de un sistema infinito, en teoría, por eso acá arriba a la derecha, de su imagen, de su celular, de su computador, de su tableta, van a ver una imagen de electricidad. Eso significa que los concentradores pueden ser infinitos en la cantidad de tiempo que pueden suministrar oxígeno, pero dependiendo de si están conectados a un sistema de aporte de energía. Miren lo clave que es eso, requiere electricidad o requiere baterías de suplencia. Los pacientes que usan concentradores de oxígeno como este pueden tener en un momento balas, perdón, baterías que le colocan al sistema de concentrador. Y cómo funciona, después hablaremos más, pero cómo funciona un concentrador. Finalmente lo que hace es tomar el aire del medio ambiente, filtrar el aire que no contiene el oxígeno, nitrógeno esencialmente, comprime ese aire, lo pasa por filtros adecuados y finalmente termina liberando la cantidad de oxígeno que usted desea. También tienen una cantidad de oxígeno límite, ¿no? No es que los concentradores portátiles te van a dar oxígeno en un altísimo flujo y van a solucionar todas las necesidades que tú tienes cuando tienes una enfermedad muy grave. Por ejemplo, los pacientes con fibrosis pulmonar pueden requerir altos flujos de oxígeno. Entonces se ven en ocasiones cuando la enfermedad está muy severa con grandes dificultades para poder tener una oxigenación adecuada aún usando un concentrador portátil de oxígeno. El otro punto es que algunos pacientes sienten que les llega más oxígeno, oxigenan más cuando usan balas. Esa es una restricción que hay que tenerla en cuenta y no es una restricción menor porque uno ve eso en la práctica, en la vida real en ocasiones. El oxígeno, dicen ustedes los pacientes, sale más puro. Y en cierta forma es verdad porque esto es lo que genera es un efecto, como le dije, de filtros y compresores para lograr la forma adecuada. El otro tema, la gran diferencia entre los dos. Vamos a entrar ya en la prescripción. Primero, quiero ser claro en algo. No todos los pacientes requieren concentrador portátil de oxígeno. Muchos de los pacientes les va bien con una bala. Entonces vamos a entrar en materia. Uno, el peso. El paciente que va a usar un sistema, un dispositivo de oxígeno ambulatorio, puede manejar un peso suficiente, tiene la fuerza suficiente, tiene la ayuda suficiente o es un paciente de muchos años que no puede arrastrar una bala o cargar una bala versus un concentrador portátil. Ese es un tema que hay que tener en cuenta. El tema del peso liviano versus supremamente pesado. Un segundo aspecto que se tiene en cuenta es la actividad laboral de la persona. Aquella persona que tiene indicación de oxígeno, esto lo hemos visto mucho después del COVID, pero tiene desaturación en la actividad física o en reposo, pero necesita salir a trabajar. No puede salir a trabajar con unas balas así las ponga debajo de la axila o así las arrastre. Necesita un concentrador. La actividad laboral es determinante en el tema de prescribir un concentrador de oxígeno. El tercer aspecto es la independencia. Es frecuente que uno se enfrente en consulta a muchos de ustedes, familiares de pacientes, quienes dicen, por favor, mándele a mi papá, a mi mamá, a mi tío, un concentrador de oxígeno. Y uno lo que encuentra es un paciente de mucha edad que no sale prácticamente de su cuarto, que no sale prácticamente de su casa. En esos casos, la prescripción de un concentrador no se necesita porque la persona tiene un confinamiento por algunas enfermedades asociadas que no le permite salir de casa. Entonces se puede manejar con un concentrador de hogar, de domicilio, de los grandes. Y cuando eventualmente el paciente salga, en esos casos sí se puede utilizar una bala de oxígeno normal como la que aparece en la fotografía del lado izquierdo, la que está en la parte inferior o una más pequeña. Porque muy probablemente el paciente sale a actividades específicas por fuera de su hogar. No vale la pena la prescripción de un concentrador de oxígeno. ¿Cuál es el problema grande con el concentrador? El costo. El costo es supremamente alto. Algunos concentradores de oxígeno o en general se encuentran entre los 2.000 o los 3.000 dólares. Traducido a pesos colombianos, uno ve concentradores en este momento de 13 millones de pesos, entre 13 y 15 millones de pesos. Es mucho, mucho dinero en ocasiones en personas que tienen alguna limitación real para producir porque ya se encuentran en etapa de jubilación en una etapa laboral no productiva. Entonces, tener en cuenta eso, la independencia de la persona, el trabajo. Algunos pacientes requieren prescripción de oxígeno porque se encuentran, por ejemplo, con una cantidad de citas médicas impresionantes. Aquellas personas que requieren permanentemente estar yendo donde el médico tienen 10, 12 sesiones, tienen diálisis peritoneal, otros procesos de rehabilitación, terapias de diferentes tipos. Entonces, son personas que no pueden estar haciendo recambio de las balas. Recuerden que las balas hay que cargarlas porque se agotan. Entonces, llevar a un sitio, recargar las balas. ¿Cuánto tiempo va a durar el paciente por fuera? No, va a durar 10 horas. Entonces, ¿cuántas balas serían? Tres balas. Hay que montar las balas dentro del carro. Recuerden, una bala de oxígeno tiene un riesgo físico, mecánico de daño de incendiarse, de generar un trauma contundente en caso de un accidente. Si uno lleva una bala suelta en un carro y el carro tiene un accidente de tránsito automovilístico, una bala puede salir disparada y generar un efecto gravísimo sobre las personas. Hay que asegurarlas bien, pero tienen un montón de limitaciones importantes. Entonces, ojo con esto porque la otra situación, la tercera que les estoy diciendo para concentrador es tener muchas salidas permanentes al médico. En algunas ocasiones hace unos años cuando eran menos populares los concentradores portátiles algún paciente me dijo bastante bien el paciente y prescríbame un concentrador, doctor, que es que yo tengo mi finca a los 3.000 metros de altura y a los 3.000 metros de altura yo me desaturo. Entonces, yo le dije pero allá usa un concentrador fijo de hogar. Es que no hay energía eléctrica en ese sitio y yo lo que hago es llevar un concentrador portátil con varias baterías. Hay una serie de situaciones muy difíciles en los países donde el sistema de salud es el que otorga estos sistemas, pues es difícil para un médico decirle al sistema de salud por favor dar concentrador de oxígeno porque el paciente quiere ir a la finca y necesita además cuatro baterías para poder sostener el tiempo suficiente en un paseo matinal. La calidad de vida de los pacientes ser libre, moverse, ser activo es vital y los neumólogos los tenemos en la mente pero lo que cuesta trabajo es prescribirle ese costo al sistema de salud en algunas ocasiones. Esto se los digo queridos pacientes y familiares de pacientes porque a veces se es agresivo y he visto que con algunos de mis colegas es agresivo porque no se prescribe un concentrador de oxígeno pero no todas las situaciones permiten una prescripción. en algunos casos los familiares hacen un esfuerzo por conseguir un concentrador que bajo las normas y las implicaciones de los sistemas diversos de salud de América Latina no estarían cubiertos de modo normal y por eso les pongo lo del desplazamiento a las zonas rurales. A veces uno recibe comentarios como pero yo tengo derecho a divertirme a pasar un día de campo por ejemplo y yo estoy de acuerdo con eso pero cuando son cosas esporádicas habría que generar una estructura para tener varias balitas pequeñas en ese tipo de situaciones. Ahora yo no soy neumólogo pediatra pero quiero destacar que una indicación absolutamente clara de concentrador portátil son los niños escolarizados. Es muy complejo para un niño que va al colegio conectar un concentrador transportarlo de los eléctricos fijos conectarlo de energía eléctrica que el niño no se pueda mover en el colegio. Eso es muy limitante y yo ahí veo una prescripción absolutamente necesaria y casi obligatoria. Y por último los pacientes con fibrosis quística como esta paciente que ven en la fotografía tienen con frecuencia mucha necesidad y limitaciones que lo lleva al requerimiento de concentrador. Aquí detrás están viendo un dispositivo del cual hablaré en uno de los próximos consultorios de la serie en la cual vamos a tocar estos temas. Entonces esta es la parte inicial de la prescripción y la escogencia la selección y los criterios que utilizamos para prescribir a los pacientes concentrador de oxígeno portátil versus bala. Espero que estos conceptos que les he querido transmitir sean útiles para muchos de ustedes en la toma de las decisiones en el diálogo con sus médicos. Son muchas las circunstancias que pueden ayudar para que ustedes les quede claro. Entonces vamos a la segunda parte del consultorio virtual a contestarle a los pacientes algunas de las preguntas que hacen. Consuelo Villanueva dice que concentrador de oxígeno tiene un mes dañado y que las balas son pesadas y se gastan. Tocamos ese tema se gastan rápido hay que rellenarla. siente molestias a pesar de que el oncímetro muestra o el nivel de oxígeno. Eso sucede con suelo. Es importante entender que todas las molestias que se asocian a sentirse mal ahogado o cansado no siempre son respiratorias relacionadas con el bajo nivel de oxígeno. Pueden haber muchas cosas que lo expliquen. Marco Hernández ¿Qué tan grave es una exacerbación aguda del asma? Las crisis de asma se llaman más crisis de asma y a las exacerbaciones se van más para el EPOC pero está bien decir así se dividen en leves moderadas y graves. Las graves son las que alteran la oxigenación en la sangre requieren probablemente la intubación de un paciente requieren ir a urgencia o hospitalizarse y son realmente complejas. Edith saludando Marleni con mucho gusto Francisco desde México Lorena García linda tarde ¿Qué tan grave es pintarse las uñas o el pelo para enfermedades del pulmón? En general las enfermedades que no se asocian a hiperactividad bronquial con los estímulos ambientales o los olores fuertes no tienen ningún problema en general no tienen problema Edith dice me hicieron endoscopia porque tengo todo por reflujo me pusieron dos catéteres para debe ser la pechimetría y medir la divulgación y una biopsia sí esta es la forma adecuada la que describe de hacer estudios de tos por reflujo algunas cosas quedaron con dificultades en la escritura pero infiero que te hicieron una pechimetría para medir el nivel de ácido que se encontraba en el esófago Adela desde Veracruz desde Panuco Veracruz este fin de semana anterior fue el congreso mexicano de neumología en Veracruz me imagino que viste muchos neumólogos recorriendo las calles de tu ciudad Klisman Mendoza mi papá tiene 5 meses de haber salido un derrame pleural y viene del trabajo y se cansa mucho oxigena 95 puede tomar vitaminas y cuáles fíjate que tu papá Klisman aplica a lo que yo decía previamente y es cuando un paciente no desoxigena en reposo es necesario hacer una evaluación en actividad física o sea medirle la oxigenación en actividad física en este caso saluda Zuli Ferrer Susi Carrillo desde Durango México tenemos a Guillermo Zamudio Forero ok Yamile Correa está también Rosaura Martínez Mina Jiménez se mudó de Piojo en el Atlántico a Buenos Aires en Argentina interesante Liliana Gómez Gloria Consuelo Criollo desde Pensilvania Rodrigo Herrera porque debe usar oxígeno Rodrigo espero que te haya servido muchísimo todo lo comentado ok Cecilia Arango Abel Medrano muchas personas conectadas hoy en este momento estoy viendo aquí 136 personas conectadas en las diferentes redes sociales Gloria Rubiano Edith Grajales Bella Belmón Beatriz Jiménez muchas gracias Marjorie Forero Marcos Hernández que tan grave es la exacerbación ya te contesté Marco o es la misma pregunta de alguien que preguntó sobre ello Víctor Tapia de Quito Manuel Osandón de Chile Silvino García Blanca Alonso le gustó la información Bayer hacía rato no estaba Bayer por aquí porque una persona le da emitorax izquierdo en ambos no entendí emitorax izquierdo es el lado izquierdo del pecho eso es lo que significa eso Bayer Arnulfo Méndez desde Maracaibo Nidia Quevedo Ana Soria desde Ecuador dice Juan Vega yo lo necesito por diagnóstico de POC en el pulmón por cansancio o falta de oxígeno recuerda el cansancio buscarle otras causas el cansancio la solución no es oxígeno si el cansancio está en una persona con oxígeno hay que ponerle el oxígeno y mirar si el cansancio se quita porque si no hay que estudiar muchas otras enfermedades en mi experiencia clínica me he encontrado con personas que le formulan oxígeno para situaciones que no ameritan oxígeno allá hay enfermedades más graves que se esconden detrás Ignacio José de Venezuela tiene POC Ignacio Bella Belmón Guillermo Zamudio ¿por qué recomiendan agua destilada? porque como se produce la absorción a través de la nariz para humedificar el oxígeno si no tiene agua destilada sino que se hace con agua de la llave de la pluma del grifo existe el riesgo que puede estar contaminada y tú estás aspirando eso directamente al pulmón Gaby Velásquez de POC hace tres años constantemente tos disnea bromuro diplatrópio desunida bueno ese es un tratamiento usual hay mejores tratamientos hoy en día Bayer aclara ¿por qué le da hemitorax izquierdo y la saturación le bajó 80? ya te expliqué que hemitorax no no entiendo esa es una descripción de un solo lado Dilia Jiménez desde Magangué Bolívar hoy miré la temperatura de Magangué estaba en 36 grados centígrados y la sensación ambiental de calor estaba en 44 grados centígrados Alexandra Guarín ¿es posible necesitar el oxígeno? así no siempre sufra de desaturación eso era casualmente lo que lo que comentaba que es frecuente que se discuta que se prescribe el oxígeno sin indicación en un caso como el tuyo que dice que ha llegado a bajar la saturación a 69 lo que puede estar sucediendo es que hagas una cosa que se llama hipoventilación hipoventilación es respirar poquito respirar muy liviano menos de lo que tu cuerpo necesita y eso puede llevar a esta situación de desaturación y después de normalización la granulomatosis con poliangitis podrá generar hipoxemia Alexandra Guarín no esa no es la causa esencial que te puede llevar a la desaturación Alexandra no es la causa esencial produce muchas cosas pero no exactamente esa variación que describe ¿qué medicamento puedo usar por el asma? no puedo prescribir por aquí natural tú eres experto en venir a estos consultorios así que me parece raro que hagas la pregunta de esa manera desde Guadalajara hasta Guadalupe Yolanda Velasco gracias Marjorie dice tuve la bala por más de 15 años después de pasar varios derechos de petición mi EPS o sea mi aseguradora me lo cambió por un termo de oxígeno líquido y este viene en un estroler por Tati mi vida cambió de acuerdo por eso les decía que cuando iba a hablar de este tema pensé que de pronto requería hablar de muchos temas antes este tema va a ser tocado y es las diferentes formas de aporte de oxígeno pero es absolutamente cierto que el oxígeno líquido es una solución a veces mejor que el concentrador portátil cuando duermo tengo flema dice Marta Samudio pero solo de noche entonces en esos casos hay que evaluar que la la flema venga de los senos paranasales venga de la faringe venga de un sitio que se estimule su descenso solo durante la noche o de las vías digestivas Nidia Gómez ¿cómo saber en qué momento dentro de las mil crisis respiratoria uno puede decir ya es hora de ponerse oxígeno sabiendo que no contamos con neuroneumólogo debe ser a bordo la respuesta es con oxímetro la respuesta es con el aumento de la frecuencia cardíaca eso es lo que puede explicar esa situación Nieve Riscanevo tengo el síndrome dicen Menger de nacimiento y solo hasta dos mil novecientos catorce no entiendo pero el síndrome dicen Menger es una hipertensión pulmonar muy severa se crece el lado derecho del corazón y es necesario la colocación de oxígeno este síndrome tiene una característica muy importante y es que a veces se coloca el oxígeno y la oxigenación la saturación no mejora y la persona permanece con una cianosis impresionante Alirio Fernández dice tuve COVID última tomografía opacidad de virus merilados zonas de atrapamiento ganglio linfático calcificado granuloma continúa con mucho ahogo mi neumóloga formoterol pude sonida ok tú requieres unas pruebas de función pulmonar completas Alirio para entender qué es lo que te está sucediendo a ti es frecuente que existan un montón de situaciones como la que tú describes pero en algunos casos sean secuelas y no enfermedad activa y eso es lo que hay que individualizar César Solís de Lima perfecto aquí estoy César Bayer el oxígeno que inhalas en esos balones es tóxico verdad el oxígeno a través del concentrador es más tóxico ambos son iguales no no es tóxico no es tóxico definitivamente no en esos balones como balas no 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 es un concepto correcto vaya espirometría y salen normales espirometría es insuficiente alivio necesita volúmenes fulmonares difusión gases arteriales estudio en ejercicio en un caso complicado como el tuyo Carla López desde España soy peluquera con asma hace 10 años tengo 53 estoy en tratamiento por neumonía como vuelvo a trabajar y senderismo de forma saludable rehabilitando de la respuesta esencial no importa lo que hayas tenido del asma es necesario un tratamiento óptimo broncodilatar tus pulmones y asociar eso a un nivel de ejercicio importante nieves con esta saturación que dice de 63 años pues claramente necesitas la prescripción de oxígeno claro tú eres la que me decía el síndrome dicen Menger fíjate que contesté que es difícil que suba la oxigenación en ese Menger con fibrosis tosen más en invierno en verano muchas gracias cada persona tiene unos momentos específicos de los ciclos de las estaciones que son las que producen más o menos síntomas clínicos y para cada persona es variable puede estar sin oxígeno al menos dos semanas porque esto no en pacientes que tienen clara indicación de oxígeno a veces no se baja la oxigenación pero tienen hipertensión pulmonar Guillermo y la hipertensión pulmonar requiere oxígeno al menos durante la noche Marta Zamudio una persona de 93 años cuál es la saturación ideal depende de dónde viva la altura a la que viva pero el punto clave en estos casos es entender que con el paso de los años la saturación en general va mejorando aquí está Juan saludo Juan me alegro que estés por aquí ha sido unos consultorios que no te veía Zuli Ferrer me caí con la bala y me ha costado que el doctor me dé un concentrador portátil voy a la neumológica tres o cuatro veces a rehabilitación Luz Aponte tengo un concentrador portátil dos baterías para la venta bueno aquí salieron hasta negocios Vasculitis Colombia pensamos que es importante el aspecto económico no debe ser prioritario a la hora de ordenarnos como pacientes crónicos muy bien Javier López saludos doctor tengo obstrucción en la garganta esto se puede mejorar estoy en Bogotá Bayer el soporte nuevamente la pregunta María Guadalupe es posible que se pueda vivir en el mar tengo época es posible mi observación siempre en esto es que no se deben aislar los pacientes no es correcto que un paciente vaya a vivir solo a nivel del mar sin tener un soporte familiar para eso son los equipos y los concentradores de oxígeno Gladys Villamizar ya yo comenté esto de los precios depende el país cuestan entre tres mil a cuatro mil dólares depende las características si se pueden llevar en aviones si no se pueden llevar en aviones a una observación importante a veces algunos pacientes llegan habiendo comprado concentradores de oxígeno en los Estados Unidos no tienen experiencia y les venden concentradores con baterías viejas el alma de un concentrador es la batería entonces de eso se debe ser supremamente cuidadoso Norma Rivera porque terminan siendo engañados con compras muy costosas ¿me puede servir para la fibrosis pulmonar el disco seretide mafruticasona? no en estos casos no tiene indicación Norma Blanca Alonso ¿por qué a mi hermana se la paga el concentrador de oxígeno portátil? por lo que acabo de decir porque probablemente la bala de oxígeno que está utilizando el concentrador que está utilizando tiene una batería vieja y ese es el punto esencial que causa las dificultades Luzdari Beltrán muchas gracias Miguel Bazán uso el concentrador de oxígeno 24 horas alarga o corta la vida no está indicado el concentrador portátil portátil no es para usarlo 24 horas es para usarlo solamente fuera del hogar lógicamente como todo va a depender de la batería y de los filtros que son los que generan el efecto si lo usa un portátil 24 horas pues va a terminar dañándose muy rápidamente ok si uno está saturando bien se quita el oxígeno al pasar dos horas empieza a desaturarse ¿qué puede ser? que necesita oxígeno es que la indicación de oxígeno viene a largo plazo generalmente cuando uno la prescribe excepto las personas que les prescribe para ejercicio o para el sueño esa es la diferencia algunas personas solo necesitan oxígeno durante el sueño estamos a punto de acabar el consultorio virtual de pulmón crítico de hoy voy a contestar un poco más los afectados me gusta esa idea de tratar desde el inicio de prescripción de la terapia de oxígeno muy bien Consuelo masa del pulmón tan pequeña que no vale la biose dijo el médico que es mejor dejarla quieta pues no te podría recomendar por eso si es un nódulo muy pequeño hay que observarlo si es una masa ojo con eso si es una masa que tiene más de 3 centímetros y tú tienes las condiciones físicas para poderte evaluar no estoy seguro de que sea una decisión correcta no hacerle nada una vez que se le dé es posible que deje de usar el oxígeno al paciente después que que se le prescribe si mucho importante pregunta porque muchos pacientes dicen que yo no uso el oxígeno porque me acostumbro eso no tiene sentido ojalá se acostumbrara si tiene indicación eso es lo que uno persigue que se acostumbre que lo disfrute el oxígeno para poder hacer sus actividades de la vida diaria ese es el tema esencial si Consuelo ya contestamos Hugo García yo tengo mi saturación es de 83 soy oxígeno dependiente si tienes 83 a pesar del oxígeno habla de una severidad muy importante de tu cuadro clínico y hay que buscar otras formas de ayudarte con la oxigenación perfecto entonces llegamos al final de este consultorio coloco alguna de las preguntas o comentarios colocados que no alcanzo ya a contestar como les digo voy a hacer un grupo continuado de consultorios virtuales sobre oxígeno les voy a enseñar varias de estas cosas el oxígeno no es tóxico Bayer el oxígeno es tóxico cuando se utiliza en edad neonatal en los acabados de nacer y se les pone mucho oxígeno durante mucho tiempo le genera un problema visual pero es solo en estos casos hay una alteración pulmonar los niños recién nacidos sí Ana Soria ¿cómo ingresa el medicamento al pulmón? no sé a qué medicamento te refieres Ana me da pena si quieres preguntas en el próximo consultorio de eso inicialmente con una pregunta mucho más estructurada ok bueno un gusto haber estado con ustedes nos vemos para seguir hablando de oxígeno la otra semana si les gustó el consultorio dale like para que otros lo puedan ver nos vemos pronto